¿Qué es lo más desagradable de Jesús? ¿Qué es lo más desagradable de Jesús? ¿Tiene alguna baja más el equipo para el partido de mañana ya que terminaron algunos jugadores tocados el pasado domingo? Ahora mismo la que tenemos prácticamente desde pretemporada obviamente es la de Javi Casares y en este caso a nivel disciplinario aunque estamos esperando todavía que en un momento determinado la apelación que hicimos por Sergio Narváez que nos notifiquen, pero a priori parece ser que desde el punto disciplinario también será baja ya que según me cuentan y me dicen las imágenes que hemos podido aportar no eran lo suficientemente clarificadoras, con lo cual evidentemente doy por hecho de que, repito, a nivel lesional que es lo más fastidioso, lo que acabamos de comentar de Jesús, lo de Javi Casares y a nivel disciplinario casi con toda seguridad lo de Sergio. ¿Cómo afronta el equipo esta semana de dos partidos de seis puntos? Bueno pues es una semana distinta, diferente en el sentido de que obviamente en estas categorías no estamos habituados a jugar cada tres o cuatro días y lógicamente sabemos que estos partidos en una misma semana van a conllevar por un esfuerzo no solamente físico sino mental, pero evidentemente lo afrontamos desde un buen prisma porque lógicamente al final miras un poco hacia atrás y en este caso el partido del domingo pasado nos reforzó no solamente en el tema deportivo sino también en el tema anímico y de autoestima y lógicamente pues esperamos, pues bueno, pues plasmar un buen partido en este caso mañana. ¿Con partido domingo, jueves, domingo, piensas hacer muchas rotaciones o algo normal? Bueno, la verdad que en estos momentos entiendo que por ejemplo pues de un domingo a jueves donde han transcurrido cuatro días probablemente hay tiempo más que de descanso para coger y para poder contar con muchos de los futbolistas que hayan podido jugar el domingo anterior y sí que posiblemente una vez que acabe el partido de Lebrija, pues lógicamente con mucho menos descanso, con mucho menos tiempo de recuperación, pues desde ahí a ver qué es lo que ocurre y acontece, pues desde ahí me plantearía esa situación de cara al partido de Córdoba. Víster, volviendo a la primera pregunta al tema de Jesús, en caso de que se confirme una rotura de ligamento que para él se acabaría la temporada, el club ha empezado a trabajar ya en una posición. Yo no me quiero ni plantear eso, no me quiero ni plantear eso, es lo único que quiero, deseo y espero que, repito, que se quede en un susto y que no se confirme esa situación. Además, yo quiero ser positivo y espero que ya te digo que ocurra y que no tengamos que plantearnos ni muchísimo menos lo que tú me formulas. Andrés, que el equipo se ve muy reforzado el otro día, el partido que hizo, la victoria en un derbi, el equipo ahora mismo está reforzado después de ese triunfo. Es obvio también, ¿no? En este sentido porque, bueno, pues al final las victorias y si lo haces desde cierta solvencia, como nosotros pudimos hacerlo, pues lógicamente un poco lo que comentaba con anterioridad, eso te refuerza, te eleva tu autoestima y bueno, y ahora lo que pasa es que, bueno, pues que el fútbol todo tan rápido y más en esta semana, repito, que prácticamente no tienes ni tiempo para celebrar nada. Y lo que sí está claro es que, bueno, pues que nosotros lo que sí que tenemos que hacer es coger y hacernos fuertes aquí en Chapín, el coger y sumar de tres en tres, que es tremendamente importante. Y ya te digo, y lógicamente, pues intentar recordar esa fotografía de las sensaciones que tuvimos el domingo pasado y intentar no solamente hacerlas, sino incluso mejorarlas y plasmarlas mañana aquí en nuestro estadio. Qué pena la actitud de los jugadores que fue extraordinaria, qué pena que acabara el partido así, ¿no? Imagino que como profesional da siempre mucha tristeza, ¿no? Que se tenga que hablar más de lo extra de... Sí, sí, a mí, y aparte yo me identifico mucho con los jerezanos, ¿no? Porque yo soy también de, bueno, pues de una capital pequeña, donde desgraciadamente, bueno, nos sacan siempre a nivel nacional, pues por chistes o por malas noticias. Y sinceramente, pues bueno, pues yo creo que esta ciudad no merece ser o estar a nivel nacional por una situación así desagradable. Pero bueno, en este caso, como decía Bernardo Plaza el otro día, esto no es patrimonio de nadie y desgraciadamente, pues bueno, lo único que esperemos y queremos es que no vuelva a ocurrir. Del partido de mañana, ¿qué esperas? La delegada empezó bien, se puso incluso en las primeras jornadas líder, ha bajado ya, pero esperas entiendo que un partido... Sí, 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 sí. Aparte, sé que no es un equipo que, sobre todo el año pasado, se nos dice bien, aunque cada partido es distinto, cada partido es diferente. Pero es verdad que, bueno, pues es un equipo que, como tú bien dices, arrancó muy bien, que probablemente a nivel de resultados en estos últimos partidos no está siendo como ellos esperan y quieren. Pero está claro que es un equipo complicado, de por sí, por ejemplo, es un equipo que ha perdido dos partidos fuera de casa, los mismos que hemos perdido nosotros, que para mí creo que tiene muy buen equipo. Es más, incluso diría que tiene, que me gusta más que el equipo del año pasado. Si a eso también tenemos que añadir que, bueno, que es un entrenador, pues vive en Jerez, que hay cinco futbolistas jerezanos y que, lógicamente, pues bueno, pues siempre se viene a este escenario que es donde uno quiere, pues intentar hacer y el mejor partido posible. Entonces, ya te digo, pues es un equipo seguro que nos va a crear complicaciones porque, como digo, hay muchísima igualdad y, bueno, pero como te decía, nosotros tenemos que intentar refrendar lo que hicimos el domingo pasado y hacernos fuertes aquí en Chapín y tratar de sumar a 3-3.